Hola chiquillas, ¿cómo están? Bienvenidas con una nueva clase. Hola Mary, hola Sofía, hola profesora, Montserrat. Hola. Montse, ahí viene la profe, me equivoqué. Bienvenida. Esperemos un poquitito a que se conecte la profesora para que comencemos de forma definitiva. Le abríela. Conectando dice. Todavía le falta el audio. Tengo que sacar este de internet. ¿Dónde está Montserrat? Bienvenida, Gabriela. Sí. Bienvenida. Esperemos un poquitito chicos, chiquillas a la profesora, que debería estar conectándose. Voy a enviar un último viso por el grupo de WhatsApp y comenzamos de inmediato con la clase. A quienes vayan llegando, los vamos a ir aceptando y vamos a ir de inmediato con nuestro programa de animación. Y hoy día, chicas, vamos a ver cómo animar distintos planos en una misma animación. Cómo crear una escena con varios planos donde nuestros personajes van a interactuar. O sea, que se van a comunicar, van a actuar entre ellos para poder crear la historia. Vamos a ver. Ya, se está intentando conectar la profesora. Mientras tanto, vamos a crear un nuevo flipbook que vamos a comenzar haciendo con un flipbook de pocos cuadros. Y vamos a ir sumando nuevos cuadros para ir utilizando más las herramientas que nos entrega la línea de tiempo de nuestro programa. La velocidad la dejamos, como siempre, en 12 cuadros, que es la velocidad de los dibujos animados en las series de televisión. Vamos a crear una línea de tiempo de 8. Ahí sí, viene llegando la profesora. Y vamos a dejarlo en el tamaño HD. Le vamos a colocar a aceptar. Y está creada nuestra línea de tiempo. Con 8 dibujos. Se está conectando la profesora. Esperemos un poquitito porque ella viene con más compañeras suyas que están conectadas a través del Meet. Hola profesora, bienvenida. Hola, profesor. Esto todavía no ingresan, pero en cuanto ingresen yo le aviso. Ya, me aviso a los chicos. Ya, vamos a comenzar entonces. Vamos a hacer varios personajes interactuando, como yo les había dicho. Y podemos comenzar con una escena donde tengamos a dos personajes interactuando en un plano general. ¿Qué quiere decir un plano general? Un plano donde se ven los dos personajes de cuerpo completo. Y vamos a hacer a un personaje masculino y un personaje femenino. Primero, vamos a hacer que nuestros personajes, lo vamos a dibujar, lo vamos a buscar un color. Ya, esta línea está bien. Vamos entonces. Tenemos primero el cuerpo de nuestro personaje femenino, o una niña en el colegio. Lo vamos a dibujar de forma muy simple. Y vamos a utilizar todas las herramientas que nos permiten tomar atajos para que nuestro dibujo quede mejor. Para que nuestra animación quede mejor y resulte más rápida y más fácil. Tenemos a la niña con su cabello. Y tenemos a la niña también, que va a estar de frente a ella. Con dibujos muy simples. No hay, no tiene que ser un dibujo exageradamente complicado. Para la animación siempre se recomienda hacer dibujos simples. Tenemos la cara de uno de nuestros personajes, su pelo corto. Y podemos hacer que tenga un brazo acá, en el bolsillo. Y eso sería todo hasta el momento. ¿Cómo lo vamos a hacer conversar? Vamos a borrar esta boca. Vamos a animar brazos y boca de los personajes. Entonces, tenemos estos personajes que van a quedar como estáticos. Entonces, lo vamos a utilizar en varios cuadros. Y por eso, vamos a copiarlos. Encerramos. Edición, copiar. Y lo pegamos en los siguientes cuadros. Por ejemplo, en el segundo. Edición, pegar. Y así nos vamos a ir hasta pegarlo en los primeros 7 o 8 cuadros. Que va a durar este primer plano. Entonces, como vamos a tener los dibujos estos estáticos listos. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser animar los elementos como los brazos y la boca del personaje masculino. Tenemos un poco. Tenemos este pincel. Ya, está como por eso no. Ahora sí. Ya, entonces vamos a hacer que esta señorita esté discutiendo con él. Y puede tener un primer brazo, cierto, abierto, las manos abiertas. Y tenemos al personaje aquí también tratando, moviendo, igual va a estar moviendo los brazos a la hora de conversar. Cosa que ocurre muchas veces. No solamente nos comunicamos con la voz y el movimiento de la boca, sino que también con expresiones de nuestro cuerpo. Y en el siguiente cuadro. Vamos a colocar transparencia para poder ver los dibujos anteriores. Y en el siguiente cuadro, esta niña va a colocar un brazo en la cintura, una mano en la cintura, y la otra va a estar apuntando a nuestro personaje. Y nuestro personaje puede ser como una discusión. Y nuestro personaje puede seguir con el brazo abajo y con una sonrisa. Le vamos a hacer intercalaciones para que este movimiento quede mejor, pero primero vamos a hacer el otro extremo. Y aquí, en este otro extremo, vamos a hacer que este brazo de la niña baje. Y este se mantenga, este también se estire hasta quedar abajo. Y el brazo o la mano del personaje en el pecho, como diciendo yo, o sea, yo tengo la culpa. Está actuando, ¿cierto? Tiene una mano en el pecho y cambia la expresión de la boca. Y ahora sí, tenemos los extremos. Le damos play. Tenemos extremos. Pero faltan las intercalaciones para que estos movimientos se vean mejor. Entonces, vamos con la primera intercalación. Tenemos un poco. Ahí está. Y vamos a colocarle cuatro dibujos también. Entonces, tenemos el primer dibujo abajo. Y la primera intercalación va a estar más cercana, esta mano, al dibujo de más abajo. El primer brazo está abierto. Después tiene que pasar a quedar abajo ese brazo. Esta mano del personaje, que después aparece más abajo también. Una intercalación ahí en medio. Y esta boca que va a seguir sonriente. Pasamos a hacer la siguiente intercalación. Donde la niña ya empuña la mano con el dedo indicando. Y una intercalación para la mano que va bajando. Lo mismo acá. Esta intercalación ahí. La carita, la boca sigue sonriente. Pasamos a este cuadro. Y vamos a bajar la cantidad de cuadros anteriores que se pueden ver. Para poder ver solamente el que vamos a utilizar. En este cuadro, la mano va a volver hacia atrás. Va a volver un poco hacia atrás ese dedo. Y va a tener un movimiento de la siguiente forma. Si me pueden ver a mí. Va a estar haciendo así. Tú, 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 tú. Apuntando. Yendo y volviendo la mano, ¿cierto? Y para eso vamos a hacer un dibujo atrás. Una mano más atrás. Después esta mano va a volver hacia adelante. Después va a volver hacia atrás. Y por último, la intercalación. De cuando. Trasera de adelante. Y después vamos a comenzar. Lo mismo. Con el otro brazo. Que va bajando poco a poco. Hasta posicionarse. En donde quedaría. Definitivamente. Estamos listos. Y vamos a hacer lo mismo con el otro personaje. Quien está abajo. Esta mano va a seguir abajo. Y después va a comenzar a subir poco a poco. Esta vez va a quedar por acá. A medio subir. Y por último, esta intercalación justo en la mitad. Con el brazo a medio doblar. Entonces tenemos la primera. Ah, me faltó la boca. Está la boquita sonriente. Boca sonriente. Y comienza esta boca a ponerse. Más abierta. Más abierta. Y más cerrada. Más abierta. En cuanto de arriba hacia abajo. Y más cerrada. En cuanto a lo que es la anchura. Entonces tenemos a los personajes que están discutiendo. Y lo siguiente va a ser pasar a un siguiente plano. Pero en la misma escena. Como yo les contaba. Como yo les expliqué en la clase anterior. Cuando vimos cómo se componían. ¿Cierto? Las historias. Entonces en la siguiente escena vamos a tener a los personajes. En un nuevo. En una nueva posición. En un nuevo plano. Y vamos a tener a la señorita aquí. Este lado. Voy a alejarme un poco más. Queda un poco grande. Ahora sí. Tenemos a la señorita. Este lado. Y tiene cabello largo. Y oscuro. Cuello, cuerpo. Y este cabello obviamente va a ir pintado. En forma oscura. Y vamos a dejar la cara en blanco. ¿Para qué? Para que podamos animar la boca. Y los ojos en esta conversación. Lo mismo con el personaje masculino. Y vamos a dejar la cara en blanco. Que tiene un cabello corto. Igual es un cabello negro. Lo pintamos. Esta es una animación de puro dibujo. No es. Una animación bien terminada. Lo importante es que ustedes aprendan. Cómo se van cambiando los planos. Y cómo va teniendo coherencia la historia que nosotros vamos contando. Tenemos. Viene llegando la profesora otra vez. Ya. Entonces tenemos esto listo. Y vamos a crear nuevos cuadritos. Para poder crear este nuevo plano. Para poder animar este nuevo plano. Vamos a agregar. Varios planos. O sea. Varios cuadros. Que. En general. Son. Del 9 al 17. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Recording in progress. Y chicas. A ver. Estamos grabando. Ya. Bien. Sé que no estábamos. Entonces. Vamos a copiar este cuadro. 10 veces. Vamos a. Ir. Duplicando. Con esta herramienta. Que nos tiene. Que nos permite duplicar. Que son 2 signos más. Aquí. Al lado izquierdo. De la. De la línea de tiempo. Y está listo. Entonces tenemos esas caras. Y vamos a. Hacer que. Primero vamos a animar la boca. De nuestro personaje. Y lo vamos a hacer así. Vamos a hacer una boca cerrada. Después. Esa boca. Va a ir cerrando. Un poco más. Pero se va a ir abriendo. Aquí. Va a estar. Así. Como en O. Puedo volver a estar. Una boca cerrada. Después. Vamos a volver a hacer. Que sea hora de a poco. Nuevamente. Vamos a cerrar. Vamos a hacer que sea hora de a poco. Y por último. En la boca. En O. En O quiere decir. Cuando nosotros pronunciamos la O. La boca. Yo digo. O. Ustedes me ven a mí. O. Y eso es mi boca. Miren. O. Termina como en un redondito. En un círculo. Deja de ser una línea. En O. La boca. Se vuelve así. Entonces. Le damos play. Y tenemos al personaje. Conversando. Vamos a hacer lo mismo. Con el personaje masculino. En la boca. O puede estar en otra. Posición. Como ella está cerrada. Esta va a estar en O. Poco a poco. Se va a comenzar a expandir. Hacia los lados. Y se va a empezar a volver más delgada. Y lo mismo. Que hicimos con el personaje. Con el primer personaje. Y lo volvemos a hacer. Con este. Segundo personaje. Y por último. Terminamos en línea. ¿Cierto? Y tenemos a los personajes. Discutiendo. O conversando. Y le podemos agregar. No ver. Le podemos agregar cejas. Que estas cejas. Pueden ir subiendo. Y bajando. Estas pueden estar abajo. Y estas. Estas está de arriba. Porque el movimiento de las cejas. También es parte. De la conversación. Estas van a bajar un poquito. Estas van a subir. Un poquito. Estas van a seguir bajando. Estas van a seguir subiendo. Es súper poco. El movimiento. A ver. Aquí venía. Subiendo. ahora va a comenzar a bajar y este va a comenzar a subir nuevamente bajando, nuevamente subiendo y nuevamente viene bajando va a comenzar a subir nuevamente esta a bajar esta a subir y esta a bajar, entonces le damos play y tenemos ya la animación con movimiento de cejas y vamos con los ojos los ojos entonces podemos hacerlo con puntitos para hacerlo simple pasamos al siguiente dibujo se mantienen abiertos estos puntitos y bueno, otra herramienta que nosotros podemos utilizar para no confundirnos tanto voy a ir a aquí a medio fondo y aquí puedo dibujar también en forma separada otros elementos animados aquí voy a animar los ojos los ojos tienen una tienen una técnica para ser animados es que y esta consiste en que la mayor parte del tiempo van a estar abiertos pero en la vida real nosotros no tenemos los ojos abiertos todo el tiempo siempre siempre nosotros siempre pestañamos siempre pestañamos y el pestañeo tiene una única o una forma de realizarlo que el cerrar el ojo el cierre del ojo siempre es automático ¿qué quiere decir esto? que ocurre en una fracción de segundo pasa de abierto a cerrado súper rápido y esto es por una un reflejo involuntario que tenemos todos los seres humanos que es un reflejo de automático si yo me acerco a ustedes o si ustedes mismos hacen el experimento con ustedes mismos se dan a dar cuenta que si se acercan se tratan de tocar los ojos cerca acercarse los ojos como pinchándose un ojo el ojo se cierra automáticamente si cierra automáticamente y después la apertura se demora un poco más se demora unos dos o tres cuadros en el caso de la animación y como pueden ver aquí con el personaje femenino de un cuadro donde está el ojo abierto pasa a cerrado de forma automática lo otro es que ese dibujo cerrado debe durar unos dos cuadros para que no se vea que ocurren de forma no se alcanza a percibir y después comienza la apertura del ojo de forma lenta ¿cierto? se empieza a abrir un poquito esto se va así abierto se abre un poco más este se cierra este se termina de abrir por completo y este sigue cerrado este sigue ahí sí entonces una vez que esto está listo le vamos a dar play y vamos a ver tenemos ya dos planos de una misma historia ¿cierto? una misma escena tenemos a los personajes discutiendo y podemos agregarle un elemento más como lo sería una mano ¿cierto? que nunca está de más para darle mayor emotividad a la escena vamos a agregar esta mano que va a ir en ciclo va a ser ahí tenemos la mano de la niña apuntando al personaje masculino después vamos a hacer que esta mano retroceda un poco por aquí no queda del todo bien dibujada pero aquí ustedes van a aprender una pequeña técnica que es muy importante en animación que ciertos detalles que no quedan bien dibujados después al darle play nosotros vamos a darnos cuenta que pasan desapercibidos por ejemplo tenemos tres dibujos ¿cierto? la mano atrás retrocede y ahora tiene que volver a ir hacia adelante así que nosotros lo que vamos a hacer es copiar con esta herramienta seleccionamos la mano completa y copiamos y en este siguiente cuadro pegamos pegamos entonces tenemos la mano adelante comienza a retroceder y comienza de nuevo a ir hacia adelante vamos a copiar esta siguiente mano copiar y la pegamos aquí edición pegar y listo y ahora vamos a comenzar a retroceder nuevamente la seleccionamos edición copiar edición pegar vamos a la mano que está más atrás la seleccionamos la copiamos hacemos el último dibujo pegamos nuevamente vamos a esta mano lo volvemos a copiar pasamos al siguiente dibujo acá edición pegar y nuevamente la mano retrocede y comienza a avanzar nuevamente entonces la mano que está más adelante la seleccionamos copiamos y al último dibujo pegamos entonces ya tenemos dos planos de una escena de la misma escena donde están los personajes interactuando aquí entonces tenemos una animación ya de dos planos cierto y vamos ahora a crear un tercer plano y vamos para eso a crear nuevos cuadros con esta herramienta que nos permite agregar nuevos cuadros que es una hojita con un signo más vamos a agregar varios planos o sea varios cuadros y creamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho planos ocho dibujos nuevos y vamos con el tercer plano en el tercer plano podemos tener a estos personajes vistos desde un nuevo ángulo esta vez lo vamos a hacer desde la espalda del personaje masculino hasta el cuello el cabello algo de orejas y pintamos pintamos cierto este personaje va a quedar estático no se va a mover y solamente va a actuar el personaje femenino que va a estar acá enfrente y también se va a ver desde la mitad del pecho hacia arriba entonces lo vamos a agregar vamos a dibujar está la niña aquí su rostro de niña sus orejas su cabello y este cabello lo vamos a pintar y ya esta vez vamos a hacer solamente que se muestra animado los elementos de su cara entonces este dibujo tal y como está lo vamos a duplicar varias veces hasta rellenar todos los cuadros que faltan aquí está y vamos a comenzar con la animación del rostro entonces el primer elemento siempre es la boca repetimos la técnica que usamos para animar recién boca cerrada se comienza a abrir de poco hasta terminar en O y se vuelve a expandir hasta terminar en una boca cerrada y nuevamente lo mismo y si le damos play ¿cierto? tenemos ya la animación de la cena en este caso podemos dejar las cejas quietas puedo hacer acá vamos a ver si funciona este experimento y vamos a rellenar con estas cejas no no funciona y entonces vamos a dibujar todas las cejas de nuevo una por una en cada uno de los dibujos y esta es una escena de conversación animada entonces comenzamos con los ojos abiertos seguimos con los ojos abiertos recuerden que el pestañeo dura un poquito no es mucho pero la mayor parte del tiempo los ojos permanecen abiertos y aquí vamos a hacer el pestañeo se cierra automáticamente y después para abrir comienza a abrirse de a poco el ojo se puede demorar dos dibujos dos cuadros en volver a estar abiertos al 100% y ahí si una vez que está listo voy a alejar un poco para que se vea completo le vamos a dar play para ver como fluye cierto esta escena hasta aquí todo bien podemos hacer incluso que ingrese un personaje nuevo vamos a ir al primer cuadro nuestros personajes van a estar van a estar en su posición y va a ingresar un personaje nuevo que lo vamos a dibujar así vamos a colocarlo aquí en la mitad aquí en el último entonces este nuevo personaje va a entrar caminando como se supone que son dos niños en el colegio puede entrar un profesor con un bigote para que se vea más mayor y pelo a lo mejor blanco entonces ahí está comienza a entrar el personaje pasamos a decir este cuadro y este personaje va a comenzar a bajar un poquito ¿por qué va a bajar un poco? porque esto va a denotar que el personaje va caminando uno al caminar tiende a ir subiendo y bajando si ustedes me ven a mí si yo entro caminando de lado voy a entrar caminando así bajando subiendo un poquito esto va a simular que hay una caminata que no entro así como un auto como un robot sino como una persona caminando dando un paso tras otro entonces ahí va bajando un poquito aquí va a bajar otro poco más bajan todos los elementos la boca el bigote la nariz la pera el pelo y aquí ya se comienza a ver el cuerpo de nuestro personaje y ahora nuevamente comienza a subir muy de a poco ya sube el pelo sobre el pelo se puede ver la oreja el contorno de la cara la nariz un poquito más arriba el bigote también la boca también el cuello un poco más adelante los hombros y tenemos al personaje nuevamente va a subir un poco más un poquito más arriba la ceja un poquito más arriba el ojo la nariz la boca el bigote la pera la oreja que ya se va a ver completa y el cabello esto toma un poquito más de tiempo y nuevamente debería abajo sube abajo sube sube y entonces nuevamente debería volver a bajar la oreja un poquito más abajo el ojo un poquito más abajo la ceja contorno la nariz se va un poco más abajo la boca la pera el bigote el cabello la oreja un poquito más adelante y un poco más abajo al igual que todos los restos de los elementos del cuerpo el pelo cuello y el brazo y el brazo sigue bajando y se va a quedar en esta posición se va a quedar ahí boca boca pedra bigote un poquito más abajo un poquito más adelante y el pelo pero un poco más abajo siempre el cuello la posición de los hombros que queda un poco más abajo y estaríamos listo y en el siguiente dibujo solamente lo vamos a repetir tal y cual porque se va a quedar ahí repetimos la silueta lo dibujamos tal cual y tenemos a nuestro personaje listo entonces le vamos a dar play y vamos a verlo desde vamos a ver completo como nos está quedando la animación entonces comienzan los dos personajes discutiendo en un plano general después tenemos otro ángulo de la misma animación después tenemos otro nuevo y aparece un tercer personaje hasta aquí vamos construyendo una historia la cual comenzamos a realizar con súper pocos cuadritos y vamos sumándole nuevos cuadros para ir ejecutando cada nuevo plano entonces vamos a crear el cuarto plano hasta aquí van tres planos el primero es el plano general visto desde arriba los dos personajes el segundo es el plano medio donde los dos personajes están de perfil discutiendo y el tercero es el plano donde se incorpora el tercer personaje ¿se entiende hasta aquí chicos? o encuentran que voy un poco acelerado sí se entiende ya bien chicos todos entienden bien ¿cierto? sí sí profesor ya a ver ¿cuántos minutos nos quedan? nos quedan tres ya si se corta la transmisión chicos yo les voy a enviar el link para que nos conectemos a la segunda parte por si acaso porque nos están quedando como tres minutos de esta primera parte y si se cae yo les voy a enviar el link para que nos conectemos de inmediato a la segunda ya vamos a crear entonces el nuevo plano le vamos a dar ahí unos ocho cuadros y en este cuadro vamos a hacer ¿qué acción se les ocurre chicos? ¿se les imagina se imaginan qué qué puede hacer el nuevo personaje que se viene integrando a estos otros dos que ya estaban discutiendo? ¿se le ocurre alguna idea para animarla? ¿le puede decir? ¿le puede comunicar su idea? y si no lo dejamos así a mí se me ocurre algo pero si pueden aportar sería genial ya entonces tenemos a estos tres personajes y el personaje nuevo debería llegar a o sea lo más lógico es que este personaje nuevo debería llegar a ofrecer alguna solución al al conflicto a la discusión que tiene en ella entonces tenemos los personajes ¿cierto? entre un personaje nuevo y no entendemos sobre qué están discutiendo y el personaje nuevo puede llegar y decirles a ver ya vamos a hacer un medio plano de los personajes en este cuadro y el personaje les va a invitar a mirar al cielo porque hay algo extraño en el cielo y vamos a tener de medio cuerpo a cada uno de estos lo vamos a tener más completos que en los primeros dibujos vamos a tener a la niña aquí al el cabello le dibujamos el cabello el cuerpo del cual se ve solo la mitad las manos abiertas la falda y puede tener un brazo aquí en la cintura para que se vea con mayor expresión con más actuación esto es algo que nos ayuda mucho porque para que los personajes no se vean estáticos o inertes ¿cierto? no se vean como maniquís no es necesario animarlos siempre que siempre tengan animación sino que teniendo una postura física con alguna expresión ya conseguimos mejorar su 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 interacción por ejemplo ella tiene una mano en la cintura eso ya le da una cuota más de realismo y al otro lado vamos a tener al personaje masculino que discutía con ella también en una posición como de que no logran no logran encontrar acuerdos ahí están discutiendo por algo manos en la cintura también y el cabello tenemos aquí la cabeza y vamos a pintar el pelo de estos personajes no 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 Gracias.